Giovanni Mejía, hijo del señor Miguel Gualberto Mejía Rezabala, la persona que falleció en el sector de Picoazá el día de ayer. Usted quiere dar a conocer que la información que se ha proporcionado en algunos medios no es de esa manera, ¿verdad? Sí, no ha sido totalmente verídica, cosa que, dado muchos comentarios, que nosotros como hijos no lo queremos a nuestro padre, cosa que él ha salido a ganarse el pan de cada día y a él le dio un infarto en su lugar de trabajo, no como dice en la publicación, que él ha salido a pedir ayuda, cosa que no es totalmente una información que no es verídica, por eso llamé aquí a los señores de las últimas noticias para aclarar esa situación. ¿Qué fue lo que pasó, según la información que usted nos puede dar? A ver, mi papá no tenía nada, tenía todos sus organismos bien, a él sale de la casa todos los días, tres y media de la mañana, llega a Picoazá, se ha sentado un ratito en esa camioneta, le dijo, señor, voy a sentarme un ratito porque me siento un poco cansado. Ahí se queda dormido y ahí le ha dado un preinfarto y un infarto fulminante que le dio por ahí mismo. Pero él no sufría de nada. No sufría de nada, se le había hecho un electrocardiograma, nada, no sé. Mi criterio personal es por lo que el día anterior de su fallecimiento se había puesto la tercera dosis de la vacuna. No sé si alguna reacción química de algo le hizo un efecto mal la vacuna. Sí, estoy comidudísima de eso porque no me da vuelta la cabeza para nada. Mi papá no tenía azúcar, ni sufría ni la presión alta, ni baja, nada, ni sufría ni los huesos, nada. ¿Cuántos años tenía su mamá? 70 años tenía. ¿Siempre ha trabajado? Siempre, toda su vida, siempre me recalcaba que desde los 12 años él estaba trabajando. En lo que ustedes han conversado con él, en lo que ustedes conversaban con él, no les decía que de pronto tenía algún dolor, alguna... No, nada. Yo conversé justamente en la tarde del día anterior que falleció, conversé con él como todos los días. Papi, ¿cómo está el negocio? No, ahí está un poco bajo, como así, como que no. Y yo lo escuché cuando él salió de Marugada, como toda la noche lo escucho. Él ha salido y a lo que ha llegado a Pico Asal, se ha quedado dormido un rato, le dio un preinfarto y un infarto. Lo que nosotros sí no quisimos que la... por lo legal, dicen que es legal, que se lo llevaran a Manta. Pero no quisimos que me lo abrieran a mi papá. Por eso hicimos por ahí, tratar de conseguir un certificado médico para poder que nos dieran el certificado de disfunción. Para poder venir con ese papel aquí a los jardines de Manaví. Poderlo enterrar, darle cristiana sepultura. Aunque el sistema hospitalario nos cargaron de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá, en varios centros de salud. Fuimos al hospital, al Verdi, nos mandaron al hospital de especialidades, al centro de salud de San Pablo, al centro de salud número uno que queda por la Tiburcio Macías, en el que da la Tiburcio Macías, la Pacheco. Ni nadie nos quiso dar una razón de cómo podernos ayudar. Así que tuvimos que buscar solución de un algo particular, carísimo. O sea, un médico particular. Médico para que nos diera un certificado de que él ha muerto por algo, para ir con ese certificado al registro civil. En todo caso, para que la situación quede clara, entonces, como se especulaba en redes sociales, ¿no ha sido? No ha sido totalmente como los comentarios dicen, que nosotros como familiares no los hemos querido ayudar a mi pobre viejo. Siempre ha sido con nosotros, siempre ha estado, tuvo dos compromisos, sus hijos también estuvieron aquí. Sus otros hijos en Charapotó también estaban molestos con esas noticias. Porque ellos estaban con nosotros, oye, ¿por qué no han cuidado ustedes? Tú sabes muy bien que no es así. Y yo estaba molesto, ya vieron la noticia y también ya por eso me dijeron a mí, como el mayor de aquí, que tratara de solucionar eso. Y gracias a ustedes que vinieron a solucionar ese inconveniente. En todo caso, ¿su padre siempre vivió con ustedes? Siempre, toda la vida vivió con nosotros. Yo tengo ya 35 años, soy el mayor. Toda la vida ha sido una persona trabajadora para nosotros. ¿Cuál era usted de lo que le había pasado a su papá y les avisaron? Porque a él, él cargaba su teléfono, llamaron primeramente al hijo mayor, que es mi hermano. Él andaba por viaje y mi hermano me llama a mí. Y ahí es que yo llamo a todos mis hermanos y corremos para allá.